Duérmete niño, duerme, duerme mi alma, duérmete lucerito. De la mañana, duérmete nana, duérmete niño, duerme mi alma, duérmete lucerito. Duérmete niño, duerme mi alma, duérmete niño, duerme mi alma, duérmete lucerito. Duérmete nana, duérmete alma, duérmete lucerito. De la mañana, duérmete lucerito. Duérmete duerme mi alma, duérmete lucerito. 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 Duérmete lucerito.